¿Dónde está la bandera? Señor Florencio Salazar Güeira Y para su engreída Danas Salazar León Por Guambo toda la vida Así se canta, así se baila con los cariñositos Quisiera saber tu nombre para llevarme un recuerdo Quisiera saber tu nombre para llevarme un recuerdo Despacito, suave suavecito, vamos a gozarte la bola Despacito, suave suavecito, vamos a gozarte la bola Con tu mirada que te amo, muéstrate el camino donde voy Con tu mirada que te amo, muéstrate el camino donde voy Despacito, suave suavecito, una vueltecita para gozar Despacito, suave suavecito, una vueltecita para gozar Por eso, suave suavecito, quisiera llevarte robando Por eso, suave suavecito, quisiera llevarte robando Despacito, suave suavecito, ven a mis brazos para gozar Despacito, suave suavecito, ven a mis brazos para gozar Tomando, tomando cerveza, tu nombre recordaría Si tú no me haces caso, de pena yo moriría Tomando, tomando cerveza, tu nombre recordaría Si tú no me haces caso, de pena yo moriría Mentirosa, 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 no te creo, no te creo Que bien trabaja por su pueblo de Santiago de Quiraguara El señor alcalde Héctor Cervantes Guamaní Carnavalero de nacimiento Allá vienen los giraguarinos a bailar con los cariñositos Quisiera saber tu nombre para llevarme un recuerdo Quisiera saber tu nombre para llevarme un recuerdo Despacito, suave suavecito, vamos a pasar a bailar Despacito, suave suavecito, vamos a pasar a bailar Con tu mirada que tienes, muéstrame el camino a donde voy Con tu mirada que tienes, muéstrame el camino a donde voy Despacito, suave suavecito, una vueltecita para gozar Despacito, suave suavecito, una vueltecita para gozar Por eso cabra niñito, quisiera llamarte robador Por eso cabra niñito, quisiera llamarte robador Despacito, suave suavecito, ven a mis brazos para gozar Tomando, tomando cerveza, tu nombre recordaría Si tú no me haces caso, de pena yo me iría Tomando, tomando cerveza, tu nombre recordaría Si tú no me haces caso, de pena yo me iría ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De tal palo, talastía! Ahí está la niñita, Milagrito Cáceres Bailando con sus papitos, Alan Cáceres y Johanna Ramírez ¡Quebradino, quebradino! ¡Vamos, Jaimito! ¡Jesucito Condorí Mendoza y esposa, Liz Bendezú Ramírez e hijos, Roxana! ¡Jesucito Condorí Bendezú, por Marjarenja toda la vida! ¡Vamos, Jaimito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.